Frente a varias llamadas de denuncias al 101, la Policía Antinarcóticos de Tungurahua realizó un operativo en la ciudad turística de Baños dirigido a detener a expendedores de droga. Baños se ha convertido en una de las ciudades con alto índice de consumo de drogas debido a la gran cantidad de turistas que llegan al lugar. Es cierto que ha subido en toda la provincia de Tungurahua, no específicamente aquí en el cantón Baños de Aguasanta. Ha subido en un 75% en los últimos cinco años. Este operativo con la presencia de canes amaestrados de la policía registraron bares, cantinas y hasta las calles. En Baños se pudo detectar que existe consumo de marihuana. Lastimosamente ya habían consumido en el lugar. Pero Baños no es el único cantón con este problema. Investigaciones de la Policía Antinarcóticos han determinado que proveniente de Colombia una parte de la droga ingresa al Ecuador por sucumbíos. Y luego esta llega a Tungurahua. Desde aquí aparentemente es distribuida a las provincias del centro del país. Nos encontramos nosotros realizando las operaciones básicas de inteligencia para poder lograr con las personas que se dedican a este expendio. En Tungurahua, Anabel López, Gama Noticias.